Bueno señoras y señores, estamos con el mero Chilindrino, mire, Chilindrino anda alegre ahorita Tito, vengase para acá, pongas ahí, ahí, ahí Es que no me puedo estar en un solo puesto porque un cabrón me mandó un video que no me gusta ni vergo Bueno, y entonces lo puedo cuajar a pija El Chilindrino le responde al tigre, porque el tigre dijo, ¿qué fue lo que dijo el tigre? Ah, que ya, que era aquí, que allá, y donde yo andaba andaba, no andaba ese viejito cabrón Dijo el tigre que usted y a él lo mandaron a hacer una misión y usted se cagó Dije que andaba una bolsa de mierda atrás, dije que no podía con ella Me copa, él fue el que se cagó el cabrón y se cagó antes de la misión que íbamos a cumplir ¿Me entiendes? Porque la misión es misión, ¿me entiendes? Andábamos fales, armas y cargadores y todo, tija Dice, ay, el viejo cabrón se cagó ese viejito culero Ah, él me cagó Pero él dice que el que se cagó fue usted, dije No, él fue el que se cagó, compa Que deje paja de andar a la una, ya lo voy a ir a agarrar a verga ya Dije que usted era una bolsa de mierda que andaba Y dice, mire, ¿sabe qué dijo el tigre? Dijo de que usted, él le tocó cuidarlo a usted también Porque usted se quedó botado, se cruzó un alambre Y quedó enganchado, dije Quedamos en la burla, compa Y el viejo cabrón allá, él se quedó enredado Y yo salí adelante, pero él dice que fuiste vos Yo salí, compa, con el pantalón desgarrado Pero él dice que él te cortó con el puñal Te cortó el pedazo de pantalón y se te quedó un hoyo, dije No, como, como hoyo, compa Ya está diciendo picardía Dice que él te salvó, él te llevaba cargado Porque vos no podías caminar para arriba Esta yo no iba a balear, más bien al viejito cabrón Le pegaron un balazo, ¿me entiendes? Ahí íbamos a cumplir una misión y se me cagó O sea, que bueno, todo mala suerte el viejito No le digo nada Amigos, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién cree que está diciendo la verdad? Porque el tigre, dije que el chilindino se cagó ¿Vos viste el video? No, pues sí, sí No, pero huevo ¿Quién tenés que decirle al tigre? Contestarle al tigre Lleva con armas, con juegos para adelante, compañero Digo el tigre de que a usted el comandante Lo metió al calabozo Al calabozo Porque usted, de castigo, lo metieron al calabozo A usted Por no cumplir la misión Por dejar solo al compañero ¿Es verdad que usted estuvo en el calabozo? Es verdad, señor ¿Cómo? ¿No aguantó chilindrino? No, es verdad Me metieron preso Y porque lo dejé a ese cabrón A ese tigre o cabrón Lo dejé botado por mierda Hasta yo sigo adelante, compañero Con mis fusiles volando En la guerrilla Y no dije el tigre De que usted iba a cagar Hasta se cagó Dije que ¿Qué p***? Se cagó No, ve Es el mejor que se cagó Y se quedó Se quedó doblado allá, compañero Y lo escondí Más bien en un burruco ¿Qué me estás diciendo? Ese viejito No, ve Que p*** Va a aguantar Y no podía Pero ni con la R15 No podía ¿Qué? Dice que Él cuidaba para acá Para acá Porque usted Lo iban a atacar Los enemigos Dije Dije que ya Se lo echaban a usted Y él los cuidó No, es que Es que en la guerrilla Compo, uno Tiene que volar Le pija ¿Me entiendes? Y usted tiene que Tirar al suelo Y tiene que ir por el suelo ¿Me entiendes? Dije el tigre Que él te arrastraba A vos para cubrirte Dije Para que no te P*** Y aún de p*** Tiene fuerza de viejito Dije de viejito Hijo de p*** Lo agarro como Como un monito Hijo de p*** Así Y le hago así Ve como papelote Pum ¿Ah? ¿Qué? Entonces Es mentira Lo que dijo el tigre Hasta el sombrerito Le voy a decir Para ver La verga Y que andaba Una bolsa Atrás Que no Ni podía Con que ella Dije ¿Cómo no? Es que no podía Pero con los cargadores Que andaba Una mochila cargada De puros cargadores Ajá Y le metía Al R15 Tito Tito Y que le mandas A decir Vos al tigre Tito ¿Qué es lo que le mandas A decir al tigre? Nada Es que al tigre No No Yo le mando a decir Por eso Que estuvo Dijendo en el video No Que no ande hablando Verga De Dios Porque De repente Lo hubiera a buscar Coja seria familia Vamos a ver Ustedes Comenten Quien creen Que está diciendo La verdad El tigre O el chilindrino Porque el tigre Asegura Que el chilindrino Se cagó Yo no creo Que el chilindrino Se cae En una misión Compá ¿Cómo me voy a cagar En Yo en una misión? Es lo que yo digo Miren Cuando uno va A una misión Es que uno va a hacer Lo que va a hacer Si Uno va Lo que va Y ahí Apreta a la pija Y tiene que Tener bien Estudiado Lo que va a hacer Pero en la militar Si va Si va a cazar Dejo que Venden Marihuana Bueno Entonces Es que mira Ese tigre No llega Ni a tigre Compa Es de A mierda El gato ¿Cómo? Es un gatillo Una mierda Un hombre Y te sale volando De una patada O sea que no es tigre Entonces No es que a tigre Va a hacer La mierda Ese tigre Ese tigre Es un Bueno Un gato Digamos Decíselo Decíselo Aquí Decíselo No Se lo estoy diciendo Que es un gato ¿Me entiendes? Tú no eres tigre Tú no eres tigre Tú eres un gato Un gatillo Mierda ¿Me entiendes? Y yo soy un león Y lo agarro con uno Con estos animales Con estos puños Mira loco Ni quiera Dios Me lo dejo pegado En una pared Tito Y dice que él es el rey de la selva Y el chinchín de las mujeres Bueno Que sea el chinchín de las mujeres Me vale verga Pero ¿Y el rey de la selva? No El rey de la selva Yo loco Yo soy el gorila Es muy grande Yo soy el sirio ¿Me entiendes? Yo solo Me como una hierba Y me crezco Y Agarro un jodido Como pichinguito Adiós Yo la verdad No creo eso De que ¿Cómo? De que usted Se haya cagado Una misión Porque según usted Me ha contado Usted ha sido El mero tesóntito Y a mi no me gusta Que estén hablando Mentiras de mi amigo Chilindrino Como es que yo No estoy hablando mentiras No Lo que dijo el tigre Lo que pasa es que Hablan Hablan Mierda Pero no Hijas Pero ellos no saben Pero Usted vio el video Usted vio el video El tigre Hay quien dar Hay quien dar En la selva Para que se conozcan Como es que así anda Ahí compadre Que ahí uno No anda Con mierda Es un nendo Con Su guerra de 15 Con sus cargadores Una mochila cargada Compa Y Y dos pistolas Cargadas aquí Y el tigre ¿Qué andaba? Dos nueve ¿Qué andaba el tigre? ¿Qué andaba el tigre? Ah pues Si andamos Lo mismo Ah pero El tigre se cagó O sea que no fue usted Lo que él dice Es mentira Fue él mismo entonces No Es que el hombre se cagó Compa Y que tan cierto Que durmieron juntos Y que no aguantaban el frío Y que se abrazaban ¿Por qué? Porque no aguantaban el frío Y hicieron una fogata Y ni la fogata Y como caímos Para caída Caímos Y entonces ¿Durmieron abrazados? Y solo nosotros dos Somos Sobreviviendo Viviendo Viviendo ¿Me entiendes? Solo los dos Nos encontramos Compa Y los otros Compa No nos encontramos Nada Los otros compañeros Compa De la guerrilla Pucha pero el tigre Te salvó la vida Entonces No Es que no me has salvado La vida Compa ¿Eh? Bueno Yo me acuerdo Biencito Compa Porque andar en la montaña Compa Pero entonces Si es verdad Que anduvieron juntos La montaña perdida Usted sabe Que le pesa La verga Compa Que solo mira Monos Gorilas Y toda Plata De un manito Yo como Yo mi equipaje Nunca lo Lo perdí Yo andaba rodeado De ¿De parques? De parques Andaba dos nueves Y un R-15 Y un maletín cargado De ¿Proyectiles? Sí De De ¿Ah? Bueno Señoras y señores Aquí está el chilindrino Miren Respondiendo a las declaraciones Que dijo el tigre En ese video Es totalmente falso Esas cosas pasan Pasan ¿Me entiendes? Vaya Si usted vaya Y mire Si usted anda en la selva En la unra Usted mira unas culebras Pero Trozos de culebras Tito Grandes Pues me entiende Y entonces Usted tiene que ponerle un tiro Y como anda armado Si Y también anda Yataganes uno Yo andaba dos Yataganes Y no es como aquel loco Que andaba Y que dije Yo andaba yataganes con brújola Tito Mandarle un saludito al tigre Bueno le mando un saludito al viejito cabrón Ese culero Un saludo le mando Que deje estar hablando Que deje estar hablando Que deje estar hablando Que puta Mandarle un saludito al viejito cabrón Que deje estar hablando Conmigo compa El viejito No Yo lo dejo pegado En un palo Lo mando Me voy a echar un trago Bueno señoras y señores Aquí está el chilindrino Pues aclarando Esto que está pasando De lo que dijo el tigre El chilindrino Dije que es totalmente falso El chilindrino nunca se cagó Y si se cagó No se acuerda No me cae Yo Mire Me puedo azorar Compa Le digo Como me puedo Me podía azorar yo Que no no hubiera Proyectiles Si Pero como ya andaba cargado Proyectiles Me había pija El animal que me salía Compa Le pego Un jabalí me comía Pero yo quedé solo Oiga Si Pues viene Y ya Pelé aquel jabalí Y hice una jugata Así Pero la tapé así Te lo comiste Chile Si hombre Me comió Como una libra De que De sorbeso Soscoja seria Después tenía que salir Yo de ahí Y hacer un refugio Que pedo Ok Bueno Nos vamos Chilin Saludos a todos Saludos Saludos a toda la gente Que está Mire Yuca anda huyendo Así es Bueno familia Saludos Nos vemos en el próximo Video En la montaña Con el mero Chilindrino Chilindrino Chilindrino